El IPS ahora anuncia que no va a ser solamente una prueba, va a ser tres, tres exámenes, un triple examen de la anestesia que se utilizó en esta paciente que falleció y en el otro paciente que hasta ahora se encuentra en terapia intensiva, en coma, tras la utilización de este producto en el Instituto de Previsión Social. Una de las muestras será analizada en el laboratorio del IPS, el otro en un laboratorio privado de nuestro medio y la tercera muestra será enviada a la Argentina, según explicó el gerente médico de la previsional. En total, esta droga se repartió en todo el seno del IPS en 32.000 ampollas, o sea, 32.000 procesos anestésicos ha pasado esta anestesia. Entonces, la incidencia mundial de lo que puede pasar en un accidente es de 0,4 por cada mil procedimientos anestésicos. Eso implica 0,001 por ciento puede haber un proceso relacionado con alguna medicación en un procedimiento anestésico, sea en el Paraguay, sea en Francia, sea en Alemania o sea en el Japón. La investigación también es a tres frentes. Por un lado, la fiscalía que abrió una carpeta. Por otro, el bioquímico y una junta médica que buscará esclarecer la polémica. Mientras tanto, el cuestionado fármaco fue retirado. El departamento de anestesia va a determinar qué tipo de modalidad de anestesia. He hecho el IPS, el modo parado con su cirugía, sigue su ritmo normal. Hay varias opciones de anestesia en la actualidad. El jueves pasado falleció una paciente de 27 años, quien acudió para una cirugía menor. Este domingo, un hombre de 24 años también sufrió convulsiones luego de una intervención quirúrgica y todo apunta al fármaco utilizado como anestesia. Y precisamente esta anestesia que habría causado la muerte de una mujer y que además mantiene en terapia intensiva a otro joven, son lotes que se habrían adquirido en el mes de junio de una nueva proveedora de medicamentos. Según los registros de la Dirección de Contrataciones Públicas, en otras ocasiones eran otras firmas las que abastecían al IPS del medicamento. Desde el año 2013, el Instituto de Previsión Social utiliza la droga bupivacaina, un anestésico que se suministra vía raquidia, en su mayoría proveídas por la importadora de productos anestésicos Diproan. Si bien muchos anestesiólogos prefieren no utilizar este compuesto por algunas dudas, la previsional sería el único hospital que sigue utilizando por su bajo costo en el mercado y su fácil importación de laboratorios en la India, teniendo en cuenta que no son los originales, sino los llamados genéricos, que serían réplicas. Contrataciones Públicas, en fecha 15 de junio de 2017, adjudicó al IPS la compra de 30.000 ampollas del compuesto a un precio total de 500 millones de guaraníes proveídos por la importadora ProSalud Pharma. Entre esta fecha de adjudicación y los casos adversos al medicamento, solo existen dos meses. Es decir, que ni bien se utilizó la bupivacaina, comenzaron las reacciones al medicamento. Los médicos anestesistas del IPS se muestran preocupados y desprotegidos al utilizar un medicamento de dudosa procedencia, que además pone en riesgo la vida del paciente y el trabajo de los propios anestesistas. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Salud siguen investigando acerca del caso y aguardan los resultados de las muestras que, por supuesto, serán estudiados. Pero tenemos que hablar también ahora del otro paciente, de Brian, de la salud de Brian, de este paciente del IPS, víctima también de la anestesia que le produjo una crisis convulsiva luego de una operación de la rodilla y que despertó luego de estar inconsciente durante tres días. Sus familiares analizan denunciar al IPS por un caso más de mala praxis. Brian Ismael Gutiérrez despertó este martes en horas de la tarde luego de complicaciones durante una cirugía el domingo pasado. Los médicos tuvieron que cedarlo ante los efectos adversos de la anestesia suministrada y ahora está consciente. Se ubica en el espacio y tiempo, pero aún presenta mareos. Va a permanecer en el área de terapia intensiva por unos días más para asegurar que no queden secuelas. No obstante, sus familiares analizan presentar precisamente una denuncia por presunta negligencia médica, teniendo en cuenta que esta es su operación número 14 por una lesión en la rodilla que no sana, a lo que se sumaron los efectos de la anestesia. Le doy gracias. ¿Pasaron un susto entonces? Sí, pasamos un susto terrible. ¿Para qué manera? Pasamos un susto terrible. Ahora nos está pasando un poco el dolor que... y el susto que tuvimos el lunes. ¿Qué es lo que le pidió, Brian? Lo primero que le pidió cuando se despertó. No pidió es que tiene hambre. Eso es lo único que pidió. ¿Y qué quería comer? Y él, más de comer cosas así de comida, no le gustan cosas dulces. Pratinosamente tiene que tomar un poquito de cocido. Pero ahora ya le vamos a dar la comida que él quiere.